Buenas tardes, gracias por atendernos. Quiero hoy presentarles una iniciativa que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos va a registrar en el Congreso de los Diputados y que tiene que ver con que cese la obligación de llevar mascarilla siempre que se pueda respetar las distancias de seguridad, las distancias interpersonales en lugares abiertos al público. No nos cabe duda que estamos ya en la recta final de la pandemia. No cabe duda de que la vacunación va a buen ritmo como consecuencia de ese esfuerzo que están haciendo las diversas administraciones públicas en comparación las unas con las otras y también contando con la responsabilidad que demuestran los ciudadanos a la hora de inyectarse las dosis de la vacuna. En este sentido, creemos que ya las normas que establecen el uso de la mascarilla, básicamente el Real Decreto Ley que llamó el Gobierno de nueva normalidad, el Real Decreto Ley 21-2020 se va a quedar obsoleto. Hay que ir adecuando la ley a la realidad porque esas restricciones de la libertad individual solamente encuentran su justificación cuando existe ese interés general que hay que proteger y ese interés general se va diluyendo poco a poco. Los ciudadanos tenemos que ir recobrando de nuevo nuestra libertad completa y poder hablar de una normalidad de verdad y no de una nueva normalidad. qué sentido tiene poder ir a hacer una ruta de senderismo a la montaña uno solo y tener que llevar la mascarilla o poder ir a una playa con el calor y manteniendo las distancias de seguridad poder también quitarse la mascarilla.